Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo, vamos a ver una función racional. Lo primero que tenés que fijarte es el dominio, porque claro, una función racional no deja de ser una cuenta de dividir, y sabés que no existe dividir por cero, por lo tanto no podés permitir que 2x menos 1 sea igual a cero, porque si hay algún valor de x que hace que 2x menos 1 valga cero, vas a estar dividiendo un número por cero, lo cual no existe. Bueno, entonces, te preguntás cuándo 2x menos 1 puede llegar a ser cero, y la respuesta es haciendo pasaje de término, por supuesto, paso el 1 sumando, paso el 2 dividiendo, y si equivale un medio o 0,5, tenemos la situación de que estaríamos dividiendo por cero, entonces, claro, un medio o 0,5, como lo quieras ver, queda fuera del dominio. Entonces, ya podemos establecer el dominio de la función como todos los números reales, excepto el 1 medio, que sabés que es 0,5, ¿no? Bueno, x no puede valer 1 medio. ¿Qué hay en 1 medio que x no puede valer 1 medio? La asíntota vertical. La asíntota vertical está en x igual a 1 medio, ¿y qué es? Bueno, el valor de x, para el cual, cuando x se acerca a 1 medio, la función se te dispara, o a infinito o a menos infinito, según de dónde te acerques, ¿eh? Porque, claro, cuando x se acerca mucho a 1 medio, este número se acerca mucho a 0, positivo o negativo, pero se acerca mucho a 0. Y acá te quedó 3 medios, ¿no? O 3 por 1 medio. Bueno, 3 medios dividido un número muy cercano al 0, te va a dar o más infinito, va a tender a infinito, o a menos infinito, ¿eh? Esa es la asíntota vertical. Bueno, vamos al asíntota horizontal. Claro, hay un valor que no puede tomar i, ¿eh? ¿Y sabés cómo lo podés calcular? Dividiendo los coeficientes principales. 3 dividido 2, 3 medios, 1,5, también llamado, ¿no? 1,5, este 0,5. Bueno, sencillamente, ¿por qué? Porque para que esta cuenta de dividir de 3 medios, ¿eh? ¿Por qué no va a dar nunca 3 medios? Bueno, no va a dar nunca 3 medios por culpa del menos 1. Eso es lo que hace que esta cuenta de dividir nunca dé 1,5. Lo que sí, cuando x es infinitamente grande, o sea, tienda al infinito, o x tienda al menos infinito, ya este menos 1 pierde importancia, y el valor de i da casi 3 medios, pero nunca va a dar 3 medios por culpa del menos 1. Bueno, entonces, la imagen de la función serán todos los reales, excepto ese 3 medios que la función no va a poder tomar nunca. Bueno, si queremos saber cuándo se intercepta el eje de las x, lo llamamos ceros o raíces, es donde se corta el eje de las x, ceros o raíces, lo que tenés que plantearte, raíces, raíces. Ahora sí, ceros o raíces. Claro, es una cuenta de dividir, y las raíces son los valores de x en los cuales la función vale 0, y esa cuenta de dividir tiene que dar 0. Para que una cuenta de dividir dé 0, el dividendo tiene que valer 0, o sea, 0 dividido otro número da 0. Entonces, lo que me tengo que plantear es que 3x valga 0, y 3x va a valer 0 cuando x sea 0. O sea que, donde x es 0, la función va a cortar al eje horizontal de las x. ¿Cuándo se corta el eje de las y? Es lo que llamamos ordenada al origen. La ordenada al origen se da cuando x vale 0, cuando x vale 0 la función corta al eje y. Claro, cuando x vale 0, bueno, 3 por 0 es 0, dividido lo que venga, está también en 0. O sea que estas curvas pasan por 0, 0. Bueno, ya podemos hacer una humilde tabla de valores, de paso te pido mostrar, si vos haces tablas de valores, a mí no me gustan, yo prefiero la gráfica conceptual, pero si haces tabla de valores, me gustaría contarte cómo hacer una buena tabla de valores de función racional. En primer lugar, ponete como valor central la asíntota vertical, 0,5. Bueno, a 0,5 no le corresponde nada, ¿no? Nada, nada, nada. Para 0,5 la función no existe, está fuera del dominio. Bueno, ¿sabéis qué hacés? Tomate para atrás 5 valores y 5 para adelante. Te va a ver bárbara la gráfica. Yo voy a tomar, a ver, ¿qué hay atrás del 0,5? El 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4. 1, 2, 3, 4, 5 valores. Bueno, cuando x vale 0 ya vimos que la función vale 0. ¿Qué pasa cuando x vale menos 1? Te queda 3 por menos 1, menos 3. Bueno, ese menos 3, menos 3, hay que dividirlo por cuánto? Acuérdate que x vale menos 1. 2 por menos 1, menos 2. Menos 2, menos 1, menos 3. Hay que dividirlo por menos 3 y te va a dar 1 positivo. ¿Qué pasa si x vale menos 2? 3 por menos 2 da menos 6. Y esto hay que dividirlo por arte que x vale menos 2. 2 por menos 2 da menos 4. Menos 4, menos 1, menos 5. Menos 6 dividido menos 5. Bueno, a ver, para que yo soy tan malo haciendo cuentas. Viste que las cuentas que son fáciles para cualquier mortal, para mí son imposibles. Debo ser inmortal, qué sé yo. 6 dividido 5 da 1,2. Bueno, ¿qué pasa cuando x vale menos 3? 3 por menos 3 me da menos 9. Y eso lo tengo que dividir contra 2 por menos 3, menos 6, menos 1, menos 7. O sea, menos con menos más, 9 dividido 7. Bueno, 9 dividido 7 da 1,28. Y cuando x vale menos 4, 3 por menos 4 es menos 12. Y esto hay que dividirlo por 2 por menos 4, que da menos 8, menos 1, menos 9. Menos con menos más hay que hacer 12 dividido 9. Bueno, 12 dividido 9 es 1,33. Y claro, despacito, a medida que x se vaya al menos infinito, la función se va a ir acercando a su asíntoto horizontal, que es 1,5. ¿Ves? Se va a ir acercando despacito a 1,5. Bueno, salgamos de 0,5. ¿Qué hay adelante? El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Por ejemplo, ¿no? Bueno, 1, 2, 3, 4. Se tome 5 valores. ¿Cuánto x vale 1? Te queda 3 por 1, 3. Que lo tenés que dividir con 2 por 1, 2. Menos 1, 1. 3 dividido 1 te da 3. ¿Qué pasa cuando x vale 2? 2 por 2, 4. Menos 1, bueno, para. ¿Cuándo x vale 2? 3 por 2, 6. 6. Para dividirlo por, x vale 2. 2 por 2, 4. Menos 1, 3. 6 dividido 3 me da 2. ¿Cuándo x vale 3? 3 por 3, 9. Dividido. Acordate que es que vale 3. O sea, que 3 por 2, 6. Menos 1, 5. 9 dividido 5. Bueno, 9 dividido 5. Cotiza, si no le agarra el aumento del dólar, en 1,8. Bueno, 4. 3 por 4, 12. Hay que dividirlo por. 2 por 4, 8. Menos 1, 7. 12 dividido 7, dejando de lado la inflación, está en 1,71. Fíjate cómo se va a ir acercando despacito al 1,5. Bueno, para 5. 3 por 5, 15. Y lo vas a dividir por, como equivale 5, 2 por 5, 10. Menos 1, 9. Bueno, 15 dividido 9. Y ahí da 1,66. Claro, se va a ir acercando cada vez más, si vos seguís aumentando los valores, al asistuto horizontal. Bueno, ya podemos hacer la gráfica. La gráfica de esta función es así de sencilla. A ver, vamos a poner... Vos hacé la escala. Yo hago, viste, lo mejor que puedo acá en la pizarra. Pero bueno, hacé la escala. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Primero me marco la asíntota vertical. Está en 0,5 positivo. O sea, acá, en 0,5 positivo, me pasa la asíntota vertical. Acordate que asíntota vertical significa que cuando X se acerque por un lado o por el otro, la función se dispara al infinito o al menos infinito. Eso significa asíntota vertical. Asíntota horizontal está en 1,5, o sea, acá. Bueno, cuando X se vaya al infinito o al menos infinito, la función se va a ir acercando cada vez más al asíntota horizontal. Después tenés para marcar los ceros o raíces. Cuando X vale cero, cortás al eje de la C, que también cortás al eje de la C en ese lugar, es la misma ordenada al origen. Bueno, y vamos a multiplicar valores. Para menos 4 da 1,33. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 da 1,33. Ahí, un cachito más arriba del 1. Para menos 3, 1,28, un cachito antes. Para menos 2, 1,2, también un cachito antes. Bueno, y ahí te van dando los puntos, ¿no? Para menos 1 ya te da 1. 1, sigue bajando. Y claro, esto si vos unís los puntos, indefectiblemente, te vas ahí al asíntota vertical, que se va al menos infinito, y acá donde se va, al asíntota horizontal. Del otro lado, acuérdate, fijate, bueno, yo acá no fui bien claro, ¿no? La función se va acercando cada vez más al asíntota horizontal. Bueno, vamos para el otro lado. Para 1 me da 3. Ahí, para 2 me da 2. Acá. Para 3 me da 1,8. Casi, casi 2, pero un cachito más abajo. Para 4, 1,7, un cachito más abajo todavía. Y así, para 5, 1,66, un cachito más abajo. Y así es como la función, fijate cómo se va acercando cada vez más al asíntota horizontal. Y acá, por supuesto, se dispara al infinito, porque es una asíntota vertical. Bueno, si querés saber el conjunto de positividad de la función, ¿cuándo es positiva? ¿Cuándo está arriba del eje de las X? Y eso ocurre desde menos infinito hasta 0. ¿Ves? Todo este tramo está arriba del eje de las X. Y luego, de 0,5 en adelante. Porque de 0,5 del asíntota vertical en adelante, también está arriba del eje de las X, también es positivo. Es de 0,5 a más infinito. Bueno, el conjunto de negatividad lo tenés cuando la función está abajo del eje de las X. Y eso ocurre de 0 hasta la asíntota vertical. De 0 hasta 1,5 o 0,5, como le explica llamar. Esta función siempre decrece. Mirá, es como mis ahorros. Está decreciendo siempre. ¿Ves? Donde la media está decreciendo. O sea, que el conjunto de decrecimiento de esta función es para todos los reales menos para el 1,5, porque el 1,5 no existe. Y el conjunto de crecimiento y bueno, esto es como mi salario. No crece nunca. Conjunto vacío le pones. Bueno, gente linda, espero haber sido claro. Dudas, preguntas, consultas. Me las mandás al WhatsApp. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.